Colectivo, los infieles del ferrea Lucido Trapa al piso Trapa al piso Trapa al piso Ahí les va mis crías A huevo Trapa al piso Ponte en cuatro que yo te aviso Trapa al piso Ponte en cuatro que yo te aviso Trapa al piso Un pasito aquí Un pasito allá Un pasito aquí Un pasito allá Un pasito y un pasito Vétele perreo que te vas pal piso Trapa al piso Ponte en cuatro que yo te aviso Trapa al piso Un pasito aquí, un pasito allá Que comienza la fiesta ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? ¿Dónde están las turras que le gustan zoom? ¿Dónde están las turras que le gustan zoom? El caceridor RAP A EL PISO als... Pala, 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 pala Son el tipo Los мерpires del fereal ¡Suscríbete al canal!